Quería saludarlos y darles las gracias desde lo más profundo en mi corazón por todo el apoyo, todos los mensajes, el cariño, gordito, hola, por todo el que... Quería saludarlos y darles las gracias desde lo más profundo en mi corazón por todo el apoyo, todos los mensajes, el cariño, gordito, hola, por todo el amor que recibimos, especialmente a cada persona que tomó un minuto de su tiempo para enviarnos un comentario, un mensaje de amor, lo aprecio muchísimo, no tiene ni idea. Y bueno, también quería decirles que gracias a Dios ya estamos bien, estamos más tranquilos, ya la niña se está recuperando, estamos en casita ya, y así que bueno, ya estas semanas no vamos a ver más porque habíamos estado bastante perdidos por acá, También quería mandarles un mensaje de amor a todos los padres que estén pasando por una situación con sus hijos, sea de salud o no. ¡Ay cielo, me asustaste! Estoy aquí haciendo una historia. Que tengan mucha fe y mucha fuerza. Estoy ya... Gracias. 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 Gracias.